Música En este video me enfrentare a la policia de Vice City con un crujer M4, una vez equipados comenzamos la masacre Jajaja miren a esa gente corriendo a ver si escapan XD Esto ha estado demasiado fácil, donde están esos cerdos, quiero ver si me arrestan o a ver que putas me hacen XD Miren a estos conductores, observan como mato a la gente y ni se inmutan son mas duros que mi chota en las mañanas XD XD Quisiera saber que clase de vida han tenido para ser así de fríos jaja Muere maldito bastardo, esto es acabado y el de atrás igual Ya no queda gente cerca, pero conseguimos dos estrellas y con eso ya estamos ready Ahora me subiré a un auto para disparar desde mas altura Más que cualquier cosa recuerden no gastar balas en vano Traten de apuntar a la cabeza, y justo ahí no atine nada Soy Tremendo XD XD Ya me estaba aburriendo sin la policia, ahora esto se pondrá chidori, muere cagada Oye tu, arriba las manos y el culo va abajo jaja ¿A quien putas crees que le hablas así mono de mierda? Le subiré un poco al volumen porque creo que no se escucha nada de lo que está pasando Fíjense a un Brian se robó el auto que hace rato se lo quite a una mujer Estos tipos están por todo lado, si no estás atento hasta a ti te roban y es en serio XD XD No estoy muy seguro si con el M4 puedo derribar un helicóptero Pero normal me paro con quien sea, donde sea, malditos hijos de la defecación Nunca me van a matar, soy Tony Montana, espera XD, así no era jaja A la mierda están por todos lados, esto es genial, vengan hijos de fruta jaja Jamás me atraparan vivo, no volveré a la cárcel, es una mierda ahí La gente se coge sin permiso, cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero Puta madre me sacaron las shit, los del squad son una verga, ya que llevan una UCI Tu vida es de papel como cuando se cae a la taza del baño XD XD Rapidito a donde coño se compra las armas y adquirir un chaleco para no estar tan tela Ahora si a la orden listos pal desorden y empiezan a caer como moscas tatatatatata Ries y man, no podría ser más sencillo pero que coños haces vendedor de MRD Por culpa de ese vendedor me mataron, bueno si te gusto dale a like y suscríbete, traeré más contenido de Vice City